El frío que hoy invade mi cama No dejes que me olvide de ti No sé por qué no fue diferente Qué suerte, todo lo perdí Y en el vacío del silencio Me pregunto dónde estás Si tu nuevo lecho es tibio O si me extrañarás Y concentro la mirada En las horas del reloj Porque se quedaron fijas Cuando dijiste adiós No pretendo ser la víctima de esto Y acepto mi culpabilidad No supe corregir mis defectos Y el tiempo No dejes caer Yo hoy me abrazo de mi almohada Intentando conseguir Una chispa de tu aroma Que has de haber dejado aquí Y no hay nada Solo hay frío En mi triste realidad Estoy cansado de extrañarte Estoy cansado ya Yo pude ser feliz a tu lado Mi orgullo me logró Mi orgullo me logró ganar Mi excusa no me sirve de nada Porque ahora estoy Te lo juro estoy Cansado de extrañarte Cansado de extrañarte Cansado de extrañarte Gracias.